Si haces esto, no volverás a ver moscas ni mosquitos, ni mucho menos cucarachas. Solo debes mezclar estos dos ingredientes en una olla. Agrega un litro de agua y echa 15 hojas de laurel. Añade también 15 clavos de olor. Deja que hierva. Si deseas, deja destapado para que el olor se expanda en toda tu cocina, y así eliminarás a todo insecto. Ahora cuela y deja que enfríe. Con un embudo, agregue líquido y rocíe en todas las partes que creas que vienen los insectos. Con esto dirás adiós a todos los mosquitos, moscas y cucarachas. Un regalo extra es mezclar media taza de champú con media taza de vinagre y media taza de aceite de cocina. Solo mueve y echa un atomizador. Rocíe así mismo en toda la extensión de tu casa y eliminarás esos molestos insectos. Escribe en los comentarios cuál de las dos recetas te gustó más. Nos vemos en un siguiente video. Dios te bendiga.